¿Cómo está, doctor? Buen día, siempre. Bienvenido. Un gusto volver a... ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día. Y hoy queremos hacer un resumen de que a veces todos nos vamos a abordar en este ciclo, que es lo que refiere a ser, como hemos denominado nosotros, la voz o los sin voz, en este caso, los privados de libertad. Ya. Hemos hecho conocer, creo, todas las actividades que ellos realizan, y bueno, espero que haya sido conocimiento de la población. No, mucha ayuda sobre todo, doctor. Evidentemente, hemos iniciado este proyecto con la intención de, como dijo Marcelo, hacer conocer la situación de los privados de libertad, que no tienen ese derecho, ¿no? Ellos están privados solamente de la libertad, del derecho de locomoción. Se mantienen todos sus derechos y obligaciones firmes, pero no hay una persona que haya podido, digamos, colaborarles e indicarles, tal vez, los procedimientos por los cuales, en este primer ciclo de programas que hemos concluido, se les ha dado, yo me imagino, un buen asesoramiento y los lineamientos para que con los cuales puedan ellos iniciar y solicitar lo que tal vez muchas personas no conocen, los beneficios penitenciarios. Luis, hemos tenido la presencia de jueces, hemos tenido la presencia de los directores de defensa pública que han indicado las condiciones en las cuales ahora se maneja el régimen penitenciario y esperamos de todo corazón haber llegado y haber absolvido las dudas y las consultas que tal vez personas que no pueden llamar y decir, yo estoy en esta situación, ¿qué puedo hacer? Hayamos podido lograr algo en este sentido. ¿Y cómo concluyó desde...? ¿Qué falta? Bueno, falta, realmente falta mucho, ¿no? En este sentido, hemos hecho notar que hay varios privados de libertad que están con sentencias prácticamente concluidas de punta a punta, como mencionan ellos, hay varios privados de libertad que no pueden acceder a un beneficio penitenciario por no tener trabajo, por no tener domicilio, por no tener familia, que obviamente los hemos tratado de desvirtuar a lo largo de estos programas indicando de que se debería modificar en cierto punto la ley 1173, el procedimiento penal y ahora esta nueva ley que se está de abreviación, ¿no? En sentido de que estos requisitos deberían ser ya un poco más asequibles a los privados de libertad porque estamos viendo que han cumplido ya prácticamente la sentencia. Sin ir lejos, al momento de entrar al programa, nos comentó un señor el día de hoy de que hay un privado de libertad que ya ha cumplido hace seis meses su sentencia y lastimosamente es el juez que le observa y le pide domicilio y trabajo. Si ya ha cumplido la sentencia de punta a punta, como se dice, entonces no necesita cumplir absolutamente nada. Solamente se tiene que extender el mandamiento de libertad y cumplida mediante el director del recinto penitenciario. Es un tema de manejo de justicia. Es un tema de manejo de justicia y realmente es un tema que merita una acción de libertad e inmediatamente se lo va a poner en libertad ese privado de libertad. Es que es justamente, Luis, lo que hemos venido tocando en los programas. El privado de libertad, reitero, está privado del derecho de locomoción. No puede caminar libremente en las calles. Y al estar privado del derecho de locomoción, pues es lógico que él no pueda realizar personalmente sus trámites. Entonces, en este sentido, hablaban los jueces de ejecución penal y hablaban los miembros de defensa pública indicando que ellos son los que más bien colaboran y demás cosas. Pero seguimos viendo que no es así. Lastimosamente, lo que hemos dicho, las familias se olvidan del privado de libertad. Un tiempo, como dicen, corretean hasta que pase la sensación, lo que se llama el trauma penitenciario. Y después ya se vuelve una costumbre, una forma de vida normal. Entonces, ¿qué pasa? Muchos son olvidados, muchos son, inclusive, abandonados por su familia. Y no hay quien los colabore. Y lastimosamente, de estas situaciones, algunas personas se aprovechan indicando que van a hacer determinado tipo de trámites que al final resultan ser trámites inexistentes, trámites imaginarios por los cuales se podría haber consolidado un derecho penitenciario o una libertad una vez concluida la sentencia. Dentro de la experiencia de trabajo que han hecho, hay dos tipos de derechos de libertad, ¿no? Dentro de la casa, hay que dirigeros y no te dirigeros. Bueno, dentro de la experiencia, podría decir, yo he estado como asesor jurídico en el recinto de San Pedro. Bien. Y es así que nace esta idea de querer colaborar a los privados de libertad, o como yo los llamaba, amigos. Porque al final son personas como cualquiera y cada uno de nosotros. Lastimosamente, creo que hemos sacado también esa venda, ese tabú, para las personas de decir, ah, no, es preso, está en la cárcel. Y no es así. Una cosa es sentarse al lado de ellos, escucharlos, hablar con ellos. Hay privados de libertad que realmente, analizando y viendo los casos, no son autores de un delito. Lastimosamente, es la sociedad, o en este caso el Ministerio Público, quien a través de una acción directa o de una imputación formal, sin las pruebas suficientes, hacen que ese privado de libertad esté detenido preventivamente. Y esa detención preventiva, hemos hablado, tenemos los programas, no, es de un mes o dos meses. Y los jueces de ejecución han corroborado, ¿no? Cuatro, cinco, seis años en detención preventiva, para un delito de robo, por decirte. Que la pena máxima es cinco. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En privado de libertad, cuatro años detenido en detención preventiva, lo senten en un proceso abreviado, le dan cinco, quiere acceder, prácticamente ha cumplido ya la sentencia con los cuatro años de detención preventiva, porque eso se toma en cuenta, dice la ley. Lo que muchas personas no saben, se toma en cuenta desde el momento de detención, en celdas judiciales. Entonces, abarca ese tiempo ya cumplido, prácticamente, la sentencia. Quiere ir ese privado de libertad a hacer su trámite, y viene la observación. Homicilio, trabajo, tienes más antecedentes. Si en los otros antecedentes no se ha demostrado absolutamente nada, no tienen por qué tabarle este privado de libertad. Después hemos hecho conocer también los privilegios que existían. Te digo que existían porque creo que cuando hemos estado trabajando ahí adentro con el equipo que yo trabajaba, hemos desvirtuado toda esta situación. Hemos hecho que aquellos privados de libertad que realmente se llamaban, o como los llamaban los niños privados, los dueños del penal, han sido trasladados, han sido trasladados a otros recintos penitenciarios. Se ha tratado de reducir el... Bueno, prácticamente se ha abolido esto del cobro de ingresos, torturas y demás cosas, que se han demostrado. Se han demostrado porque hemos iniciado procesos ante el Ministerio Público, que lastimosamente, y lo digo, el anterior director del régimen penitenciario no ha hecho absolutamente nada, no ha proseguido con esos procesos. Entonces, creo que el trabajo que nosotros hemos realizado, que ha sido en beneficio de los privados de libertad, lo hemos cumplido. Doctor, yo les agradezco muchísimo por este tiempo. Imagino que con el gerente del medio van a ver una segunda etapa, un segundo tema, para seguir orientando socialmente a la gente, porque, por ejemplo, el tema privado de libertad no únicamente inmiscuye al mismo privado, sino a su familia, y también a la sociedad, por algunas injusticias que se dan lastimosamente en los distintos centros penitenciarios. A propósito de eso, una última preguntita. ¿Qué opinan? Entiendo que hay la información y hace días desde el Ministerio de Justicia las llamadas carceletas en las provincias, Patacamay y otras, van a ser cerradas. Bueno, primeramente, hacer conocer esta situación. Como te dije hace rato, cuando yo estaba en San Pedro, a través del equipo multidisciplinario que componíamos nosotros, mandamos una propuesta al anterior director. Hemos logrado nosotros, digo nosotros, cerrar las carceletas de Inquisibi, de Puerto Acosta y de Sicacica, que son las tres carceletas que existían en la Ciudad de La Paz. Se han trasladado a sus privados de libertad a distintos recintos penitenciarios en la Ciudad de La Paz. Obrajes, Miraflores, que son mujeres, San Pedro, Calaúma, de su menor edad, o en su defecto, Chonchocor. Todas estas personas privadas de libertad que han sido trasladadas en el mes de, si no me equivoco, julio o agosto, que se ha hecho esto, mayo o junio que hemos hecho el año pasado, la mayoría de estas privadas de libertad que se han opuesto al traslado, pueden hacer una estadística, pueden revisar, la gran mayoría está en libertad. Se les ha ayudado, más bien, con el traslado, como dijo Gary. Prácticamente, su familia los abandona, los deja, pero cuando ya están más cerca, la familia se acerca, realizan los trámites y prácticamente están en libertad. Esa iniciativa ha nacido en San Pedro, la hemos logrado, creo, y hemos dicho que, hemos pedido incluso que se realice este cierre de carceletas en toda Bolivia, pero creo que ahora son los privados de libertad que no están aceptando que otros privados que están en las carceletas vayan y, bueno, entren a las cárceles comunes, obviamente por el hacinamiento que puede ocasionar. Exactamente, eso quiere llegar, porque no siempre todos van a salir en libertad de esas carceletas, una parte, no sé qué, por lo tanto, se va a quedar y el hacinamiento es grande, demasiado grande en el país. Exactamente, claro, nos han dado datos estadísticos, el último censo carcelario y todo, nos ha dado la hiperpoblación que existe en los cenos penitenciarios y aumentar esa hiperpoblación, más personas, más privadas de libertad, obviamente que va a ocasionar más hacinamiento en las casas. Son temas que el régimen penitenciario, los jueces, la fiscalía tienen que analizar. Las situaciones que dijo los miembros de defensa pública, ¿no Luis? No es la detención preventiva la salida más oportuna para una situación de investigación. Claro, pero cuando se ha socializado esta ley, era lo mejor que le podía para un periodo de libertad, ¿no? Claro. Ponerle un límite de seis meses, era pues, más, una muy buena noticia teniendo en cuenta que años se quedaban algunos con la llamada detención preventiva. Pero seguimos en la misma figura, Luis. Claro, se va a ampliar, creo, ¿no? Exactamente, la detención preventiva es una medida excepcional, es lo último que se puede aplicar dentro de una medida cautelar de carácter personal. Existen otras medidas, destino domiciliario, garancia y demás cosas, hay, pero ¿qué ocurre? Lo que decían ellos, lo más fácil es agarrar y decir, métanlo y que se defienda después en libertad. No es esa la forma, la forma es solucionar en el momento, desvirtuar los riesgos procesales que dice la ley. No, no entendamos que la detención preventiva es un anticipo de pena. La mayoría de la gente piensa que como ya, ya está detenido, ya está cumpliendo su condena. No, entonces ahí tú ves la realidad de la materia penal que se vuelve ya no punible, sino más bien se vuelve una venganza personal. O sea, que lo detengan y con esto de tranquilo. No es la forma. La detención solamente se aplica cuando existen riesgos procesales que no se desvirtúan dentro de la etapa de investigación. Pero es hecho notar también que con esta nueva ley 1173 que habla, lo que tú dijiste, ¿no? a los seis meses, no aplica a todos los procesos. Aplica obviamente a aquella persona que lastimosamente va a entrar detenida, pero siempre y cuando no tenga antecedentes de otros procesos. Porque es ahí donde ya el juez aplica su sana crítica y dice, bueno, obviamente, si tienes otros procesos, no te voy a dar seis meses de desempeño. Pero ahí estamos. Digo, nosotros estamos porque estamos para colaborar los primeros de libertad así como Defensa Pública se ha comprometido acá a ayudar y el mismo Alfredo, ¿no? Como gerente del canal dijo, podemos colaborar con aquellos primeros de libertad que tengan sentencias ya prácticamente cumplidas y hacer que estas personas se reinserten en la sociedad. Hemos demostrado la reinserción social que ellos la están haciendo mediante los talleres, estudios y demás cosas que las realizan dentro del recinto penitenciario que la gente prácticamente no lo conoce y creo que hemos tratado de demostrar eso de que existe, sí, una reinserción social, no de todos, pero de una gran mayoría de los privados de libertad que quieren volver a la sociedad y bueno, no volver a incurrir en delitos. Doctor Garín, muchas gracias por este tiempo y espero que el miércoles sigamos viéndonos. Sí, sí. Creemos que sí, el lunes, empecemos el miércoles tal vez con otro tipo, con otro ciclo, con otro tema que es coyuntural, un tema social también. Música 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 ¡Gracias!